Las mujeres siguen ganando terreno y demostrando sus capacidades. En la siguiente historia de perseverancia, demuestra una de ellas que a pesar de la discriminación, se puede salir adelante. En el caos vehicular que se registró en horas de la mañana en la calzada Rudel, provocado por vehículos del transporte pesado, varias personas trabajaban para sacar el trailer de un paredón donde se encontró luego del impacto, entre ellos una joven de 20 años. Me gradué de perito en mecánica automotriz, me gusta, literalmente yo hago mecánica, gasolina, diésel y por lo mismo mi jefe tiene la empresa de grúas que va relacionado con lo mismo. Tengo 20 años y se relaciona básicamente con lo mismo. Me gusta la mecánica, se podría decir, desde muy pequeña yo estuve dentro de un taller y dentro del taller yo miraba esto y me llamaba la curiosidad. Ver qué tenían, cómo funcionaban, qué se hacía, para qué funcionaban. Y conforme fueron pasando los años me decidí a estudiar lo mismo. Y aquí con las grúas tiene que ver mucho la mecánica. Y todos, bueno, la mayor dificultad que emprendí fue el machismo. Por ser mujer, muchas personas han desconfiado de su trabajo. Incluso fue víctima del machismo mientras estudiaba lo que le apasiona. Mi mamá quería tener una hija con la cual una secretaria o algo que no fuera tan pesado y tan brusco. Mi papá por otro lado me dijo que si yo quería alcanzar una meta o un sueño, que me esforzara por ello, que nadie me impedía alcanzar mis metas y sueños. Desde lo más simple para ella como manejar una grúa hasta reparar motores es lo que hace todos los días. El, precisamente el motor del cabezal que está allá parqueado, ese cabezal, ese motor yo lo arreglé. Porque cuando mi papá lo compró, lo compró fundido. Y me dijo, te doy una mano. Y con las bases que él tenía y la experiencia, nosotros fuimos armando ese motor. Es el mayor logro que he hecho porque, si se da cuenta, hemos jalado otros y el motor sigue igual a como lo dejamos. Kimberly compartió que desde los 10 años le interesó la mecánica cuando la ponían a recoger los tornillos del taller donde trabaja su padre. El llamado que yo les haría es que nada les impida lograr sus metas y sueños. Es cierto que tal vez vivimos en una comunidad y en una sociedad muy machista, pero no es impedimento. Una mujer vale mucho. Incluso hay mujeres que yo conozco que se dedican a lo mismo y son mayores que yo.